Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver las páginas visitadas recientemente en Instagram. Si hayáis entrado en alguna página o lo que sea de Instagram, hoy os voy a enseñar a cómo verlas. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello lo que haremos será irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y a continuación pulsaremos sobre las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Una vez se nos abra este menú, pulsaremos encima de tu actividad y deslizaremos hacia abajo. Ahora pulsaremos encima de descargar tu información y se nos abrirá este panel de aquí. Pulsaremos descargar o transferir información, toda la información disponible, y ahora seleccionaremos si queremos que se descargue en nuestro dispositivo o mandar el archivo a, por ejemplo, un correo electrónico. Yo voy a seleccionar descargar el dispositivo y podréis seleccionar el intervalo de fechas, por ejemplo, los últimos tres meses. Bien, ahora si le dais a crear archivo, se os va a descargar un archivo HTML con toda la información y todas las interacciones que hayáis tenido en vuestra cuenta de Instagram. Y una de estas interacciones, una de estas actividades, son las páginas que hayáis visitado recientemente. Es decir, el historial de páginas que hayáis visitado. Hasta luego, gracias. Gracias.